Música Señoras y señores tengan ustedes muy buenos días y muy buen comienzo de semana Aquí estamos una vez más, después que terminaron los teloneros Los teloneros, después que escuchamos Qué necesidad, qué necesidad Me voy, ¿sabes qué? El programa anterior, que le podríamos denominar el programa anterior Hasta aquí llegamos, porque me gusta, hasta aquí llegamos Esa forma de despedirse que tiene el señor Cosema Hasta acá llegamos Con la primera edición Hasta acá llegamos Pero ves, yo digo, pero no se vayan porque ya arrancamos de Ciudad Viva Ahora voy a empezar a decir, hasta acá llegamos Quédense que viene algo Quédense que viene Sting Hasta aquí llegamos que no es poco ¿No? Porque depende de cómo uno lea cada una de las frases Hay que estar parado a las 8 de la mañana ¿Vino a sembrar discordia? No, en absoluto Pero a ver Pilar, usted me va a entender ¿Hay que estar parado a las 8 de la matina? Ahí, bueno, usted es muy elegante como siempre Yo con lo que puedo, con esta cara Pero hay que estar parado ahí No, es verdad, no es para cualquiera Yo lo felicito y les agradezco mucho ¿Quiere estar usted? Por ser el buque insignia Que nos marcan Abre el camino Nos dejamos servidos acá Nos dejamos servidos acá No, bárbaro Bueno, este, quiero contarles ¿Quiere venir? ¿Quiere venir? ¿A dónde? ¿A las 8 de la mañana? Sí, sí No, nosotros venimos mucho antes Atáquelo, atáquelo, atáquelo No, no, a mí me da Ustedes me ven que, bueno, tanto Taña como yo Llegamos un buen rato antes también Tampoco es que venimos Y nos sentamos acá Seguro, es el informativo que más miramos Sí, seguro, no Porque puede haber lo que fuera, carnaval Ya empezamos Como una hora como ando en el aire ahora Es muy cierto Ya empezamos por la locura carnavalera nosotros Sí Pero el informativo de las 8 lo miramos seguro Porque estamos en maquillaje Claro, y hermano El fin de semana No tenemos más remedio ¿Pero qué, perdón? ¿Le puso mucho leche a los panqueques o qué? Panqueque con el video No tenemos más remedio Fue una frase polémica No tenemos más remedio De mirarlos todos los días de 8, 8, 8 Se han cerrado varias farmacias Sí, es cierto Por ese tema Por ese tema Bueno, saben que hoy, el 7 de noviembre Es el día del canillita Verá gente, los más chicos dirán ¿Canillita? ¿Qué es un canillita? Es una idea que estamos hablando Canillita no solamente es una canilla chica Sino que canillita se le decían a los que vendían diario ¿En serio? Sí, pero espere un poquito Pilar es muy chica Se lo estoy explicando a la gente chica como usted, Pilar Tejey No sabe que es canillita No, pero porque hoy, además, se conmemora un aniversario de la muerte de Florencio Sánchez Que fue quien escribió la obra Canillita Dedicada a los niños que repartían los diarios Porque así se comenzó a vender los diarios Lo vendían los niños Como forma de abarotar los costos de distribución Y era un caso típico de explotación infantil Mirá, ahí está el Canario Luna, qué lindo El grito de Canilla Espectacular Una canción espectacular Una campaña espectacular Que tuvo en su momento el diario El País La mejor de la historia, creo Para mí es la mejor de la historia Yo creo que sí A mí me como escucho esto y se me paga los pelos punta Qué lindo, qué lindo Esto tiene olor a Montevideo Totalmente Totalmente Me dice, bueno, esto es uruguayo Totalmente ¿Qué es el uruguayo? Y le dice, lo pone ahí, tomá, no sé, mirá, manejate Esto es Uruguayo Montevideo no es, Uruguay es más grande Sí, está bien, tengo que descentralizar Está bien, está muy bien Esto es Uruguay, ¿qué es usted? Para mí esto es Montevideo Por eso digo, yo digo no confundir Pero sí, es más Montevideo Es más Montevideo Comió panqueque el fin de semana Te confundió lo que estaba diciendo Yo estoy de acuerdo con el amigo José Gracias Porque Uruguay es la Rambla Es Montevideo Pero anda a decir, es el cerro de no sé cuánto Sí Está bien, también Uruguay es el río Uruguay No, no, Uruguay es el Uruguay Digo, la Rambla es Montevideo Por eso, y hay muchas canciones simbólicas Que hablan de, simbólicas de nuestra identidad Que habla de cosas que suceden en Montevideo En el estadio centenario Y la verdad que es, habla de ese centralismo Que hemos tenido históricamente Y que se ha intentado romper a través de los años Pero es una cuestión cultural Que a través de las nuevas generaciones Irá poco a poco cambiando Pero hoy por hoy, lamentablemente, es así Hablamos de Uruguay, de nuestra identidad En esas canciones se habla de Uruguay, no de Montevideo Y sin embargo, me remite mucho a lo montevideo Yo reconozco que son más montevideanas Pero Uruguay es mucho más Yo pienso en la Rambla y pienso para mí Es Montevideo, no es Uruguay Pero digo, tal, esos son Desde qué punto de vista uno Totalmente, sí Ah, pero la canción está buenísima Y todos los puntos de vista confluyen Y enriquecen, que eso es lo más importante La canción es espectacular Que es lo que en definitiva Arrancó con la discusión No estoy discutiendo, estoy poniendo otro punto de vista No, lo del 7 de noviembre que decís vos Y que ratificás, ¿no? Lo dijiste explícitamente Explotación infantil Lo miramos hacia atrás Con cierta ternura del Canillita Pero no estaba bueno que eso sucediera Divino, sí Recordar y referir a ese quiosquero de tu barrio Capaz que le seguimos diciendo Canillita A ese, o al que te lleva el señor en la bicicleta Que en mi barrio sigue ocurriendo los domingos Sí, señor Pero es un crá, le escribís por celular Un whatsapp ¿Un whatsapp? Sí, la revista ¿Se lo tiran a la puerta? Por supuesto Muy bien Envueltita en nylon para que no O sea, en Peñarol también sigue pasando El origen de la palabra era porque Las canillas, que es como se le dice En el barrio, por lo menos A la tibia del peroné, digamos Los huesos de la rodilla al tobillo Se le dice la canilla Entonces, algunos cuentan que fue el propio Florencio Sánchez El que viendo a esos gurises de pantalones cortos Exhibiendo sus canillas muy flaquitas Sus canillitas Fue que le puso el nombre ¿No? Les quedó por eso Y en el caso de explotación infantil Pero fundamentalmente porque era para abaratar el costo de los diarios A ver, estamos hablando de fines de 1800 Principio de 1900 Cuando arrancan la venta de los diarios Sobre todo en Argentina Bueno, a donde se traslada Florencio Sánchez Sobre todo a la ciudad de Rosario Que fue donde él terminó escribiendo esta obra El gran Florencio Sánchez Siendo un gran anarquista Pasó a ser el director del diario El director editorial, digamos Del principal diario de Rosario O sea que conocía muy bien el oficio de la prensa Pero también a los gurises que vendían Los diarios en la calle le dedicaba su parte de su obra Vaya el homenaje para el gran dramaturgo oriental Florencio Sánchez Que tiene su homenaje todos los días En ese teatro maravilloso Que es sostenido por los barrios de los mejores proyectos Que es una sala municipal Es una sala de la intendencia Pero que está sostenida por el trabajo De todos los días de los vecinos Cerro Cerro Gritos gemelos Cerro Cerro Precioso lugar y preciosa obra además Bueno, ¿hacemos una comisión investigadora? ¿Quieren? Me parece que está ¿Por cuál de todos los temas? No, es el dominante, ¿no? Se picó En el parlamento las comisiones investigadoras Están para todo Para cualquier cosa hay comisión investigadora Van a tener que agregar salas Sí Porque tiene un montón No sé si estará bueno así Para todos lados Uno es por lo de casa de Galicia Por lo menos se va a saber Qué es lo que va a pasar Tras estar callado durante algún tiempo El que vuelve a la luz pública Es el último director de Casa de Galicia Alberto Iglesias Bueno, diciendo que va a apuntar En realidad apuntó contra el ministro de Salud Daniel Salinas Respecto a la desproporcionalidad Intencionalidad desproporcionada En contra de lo que es el prestador de salud Dijo que Salinas le había mentido al presidente Exacto Pero terminó el cierre de una de las más importantes mutualistas Que supo ser una de las más grandes Y además la relevancia local que tenía Por estar al oeste Cuando había concentración Para el este y para la zona central de Montevideo Un polo sanitario importantísimo Sin duda alguna para la zona Pero cargó con todo Y además también el senador Botana Dijo unas cuantas cosas con respecto a este tema Entonces por allí reacciona el mismo Pepe Mujica Que dijo No habrá que estudiar un poco más a fondo todo este tema De acuerdo a las denuncias que está presentando Alberto Iglesias De acuerdo a lo que dijo el propio senador Botana Que también se mostró bastante contrario a todo este tema Diciendo cosas como que le llamó la atención Que el préstamo para comprar el edificio de Casa de Galicia Saliera en tan poco tiempo Él señala, el senador Botana, insisto Que en tres días no se le da un préstamo El Banco de República no le da un préstamo a nadie Entonces como sembrando ahí un manto de sospecha Sobre todas estas cuestiones La diputada Lucía Echeverry Pretende o dice que se está estudiando La posibilidad de instalar una comisión investigadora Comisión investigadora que también Va a tener aparentemente Ya lo presentó el senador Jorge Gandini Con respecto a la actuación de Charles Carrera Cuando era director Director General de Secretaría del Ministerio del Interior Y por su... porque se atendió él y la familia en el hospital policial O algo por el estilo, ¿no? Sí, exactamente Y también porque le dio cobertura médica a una víctima Perdón Pero eso también Pero digo, le dio cobertura médica a una víctima de... Creo que fue un tiroteo En Rocha Y bueno, no estaría, no era integrante del cuerpo policial Y además después le siguieron dando como una subvención Los 20 mil pesos que lo sacaron de lo que cobraban los policías Por canastas, ¿no? De fin de año Parecería ser este... Bueno, todo eso que después desembocó en la renuncia de Luis Calabria Que era precisamente el director general de Secretaría Después porque se vio que él también se había ido a atender al hospital policial Por una consulta oftalmológica, si no me equivoco Creo que en su momento, dijimos acá, nos pareció bastante exagerado Todo el tema Parecería que no va para tanto Pero bueno, las comisiones investigadoras, como decíamos a la orden del día En el Parlamento Y además lo de Gandini está en el límite Porque el delito, si hay delito Tendría... digo, está en el límite de la prescripción Por eso es... Si hubiera a... Si hubiera... Si fuera un delito... Si fuera delito, está en el límite Entonces por eso el apuro Sí, porque lo echaba de carrera fue hace un montón de tiempo Y bueno, 10 años fácil Sí, tranquilamente Tranquilamente Bueno, bienvenida a las comisiones investigadoras Igual, si ese instrumento existe Y está hecho para poner sobre la mesa Entre personas que tienen poder de decisión en determinados ámbitos Cuestiones legales para aterrizarlos luego En los poderes que sean necesarios Bienvenidos sean Y que bueno, que no sigamos llenando páginas de diarios Espacios, minutos de televisión En hablar de temas que son dimes y diretes Que las cosas se diriman en los ámbitos que deben dirimirse Que se despejen dudas Que se despejen dudas Pero que no... A veces el ámbito no es la comisión investigadora Porque a veces se anuncia Vamos a hacer una comisión investigadora Se hace la comisión investigadora Y después no pasa nada Y queda todo en la nebulosa No pasa absolutamente nada Y la cosa es que no se bastardee un mecanismo Que está hecho para cosas que me parece a mí Deberían revestir un poco más de gravedad De algunas de las que se están haciendo Que no quiere decir que no se investigue Pero no por parte de repente de una comisión investigadora Ya estos casos están en la justicia ¿No? En algunos casos Y bueno, yo entiendo que las comisiones investigadoras No son solamente para detectar delitos ¿No? Porque a veces hay cosas que no No se ciega a la figura delictual Pero hay otro tipo de conductas Que sin ser delictivas Pueden ser reñidas con... Con la ética Con la ética, por ejemplo Me parece fenómeno Pero vamos... Porque si no se llena de comisiones investigadoras Y pierde justamente la fuerza que deben de tener Pero... Mucho café para tomar en el Parlamento Bueno, los voy a sacar de... Linda forma de decir... No, no sabe... Queda mucha tira para cortar Mucho café ahora Los litros de café que se toman en el Parlamento Con las comisiones investigadoras Es tremendo bueno ¿Vorberá mucho café por el Parlamento? Yo creo que sí Los voy a sacar del estudio Vamos a ver cómo está Montevideo A través de las cámaras Del Centro de Gestión de Movilidad Una mañana que está muy soleada Con algo de tránsito allí en la Rambla Y Luis Alberto Arrega Y Luis Alberto Arrega Efectivamente El viejo club del Banco Comercial Sí, es cierto Que se han hecho de todo Hay un proyecto ahora para hacer Un edificio de 20 pico de piso Porque no está la relamentación Es muy lindo el lugar Qué contento que me están los vecinos de frente Sí, yo iba a decir Sí, sí, sí La verdad que sí Pero bueno Hay que cuidar la Rambla en eso también Sí, es cierto Es cierto Cuidarlas y intervenir también Porque ese edificio está en ruinas ahora Pero no con algo que... No que tape todo Es una zona emblemática La última vez que entré a ese edificio Que vemos ahí Que tiene las tejitas naranjas Para que no lo ubique Sí, es un edificio de la Rambla Sí, es un edificio de la Rambla Sí, no Porque capaz que hay gente Que está medio de otro lado Que no sabe de qué estamos hablando Es verdad A lo que voy a decir O no es de Montevideo La última vez que entré ahí Se hizo una muestra ¿Se acuerdan que venían No me acuerdo de qué país era? Pero venían con cuerpos humanos reales Los pintados Aquellos que participó el magro Pintando No, no Eso fue los osos Los osos Ah, los osos No, no era el hombre al magro Que le van a meter a un juicio ahora Porque parece que se levantó Bueno Su novia, señor No, ¿es la novia? Sí, es la novia Sí Bueno Bueno, les voy a contar Intruso Vamos a ver cómo está el tránsito Les cuento que hay Varias interrupciones De tránsito Justamente en la capital Entre otras cosas Por tareas de filmación Por ejemplo Minas Entre Durazno y Maldonado Estará cortado Hasta las 6 de la tarde Al igual que Durazno Entre Santiago de Chile Y Barrio Chamorín E Isla de Flores Esto será Hasta las 13 horas Por tareas de filmación Tendríamos que saber Qué se está filmando Para ver si se vale la pena Ese desvío agarré yo Qué calentura tenía No Sí, venía llegando ya tarde Porque no escuchó Nosotros lo dijimos En el arranque de informativo Aparte dije Tarea de filmación Qué la pena Pero ya estaba acá Ya estaba acá Ya estaba acá Ahora mirándote La próxima La próxima te mando Te pido por favor Un WhatsApp por favor Bueno Joaquín Requien Entre Palmar y Rivera Hasta las 14 horas Por tareas de hormigonado Estará cortado Divina Comedia Entre Rivera y Coutur Y Coutur Entre Lleguiena y Divina Comedia De 10 a 23 Por un evento Que va a realizarse Debe ser por ahí No, pero puede ser El téfile es para Al lado de la Rambla Esto es más para arriba Divina Comedia Bueno Joaquín Suárez Entre Adolfo Berrio y Otorgués Hasta las 4 de la tarde Y de 20 a 22 De 12 a 16 Y de 20 a 22 Cortado también por filmación Se ve que ¿Quién lo compró, né? Están haciendo todo Bueno Y mire, Chelo Marco Bruto Entre Placio de Yauro Y Luis Lamas Hasta las 6 de la tarde Se ha cortado Por tareas de carga Y descarga En la cuadra de mi casa Bien Bien Carguen y descarguen tranquilos Que llego después a las 6 Entonces Perfecto Iba a decir que Toda Divina Comedia Es de Tenfield Pero como vos sos de las 12 en Paja Es un chiste polémico ¿No? Qué momento Qué momento Es tiempo de hablar del tiempo Y soy una persona feliz Me encantó Es tiempo de hablar del tiempo No Sí Porque para ir un ensayo Está divino Sigue estando fría a las mañanas Vamos a hacerlo con placas Porque a esta gente del informativo Como hay gente informativa Dentro de Ciudad Viva Les gusta la cosita ordenada Así que vamos a poner placas Pero les puedo decir así En un titular Que está divino Que estamos Vamos a vivir una semana hermosa En la que por ejemplo Mi marido Que es pintor De letras De cartelería Aprovecha Trabaja en exteriores Es una semana de laburo Entonces Sí Extrañamos La lluvia Para un montón de personas Que lo necesitan Pero A disfrutar estos días También para un montón De esos oficios Que trabajan en la calle Tatuadores de paredes Hoy lunes Se prevé Una mínima de 11 grados La tuvimos Y una máxima de 23 ¿Qué temperatura ahora Rafa? 17 grados Está divina realmente La mañana Estupenda Lástima de este estudio Que sé que hace frío Pero Mañana 11 la mínima Un palo para José Macaraballo Su aire acondicionado Y una máxima de 25 Y el miércoles Por más que nos estamos levantando Todavía con un poquito de frío Mínima de 11 Y la máxima De 26 Maravilloso Y ya puedo adelantar A ver Que jueves y viernes Va a ser incluso más ¿En serio? Y sí Yo no me puedo sacar esta sonrisa Muy bien Porque sí Está divina Y ver el sol tan temprano Me encanta Ya nos despertamos Nosotros que somos Este Hemos sufrido El llegar al canal de noche Ya nos despertamos Con la luz del sol Y eso Realmente cambia el ánimo ¿No? Sí A vos nada más No A mí no A mí me da igual Venir de noche de mañana Pero el sol El calorcito He venido al canal A todas las horas Así que no Pero claro Un poquito de temperatura agradable Un poquito de temperatura agradable No le niego que es un poco mejor Hemos venido con dos grados a joceros Vamos a la playa esta tarde José Esta tarde y toda la semana Está divino Vamos a llevar a Emilia a la playa Anduve paseando a Emilia por la playa Y por el parque de Arrodó Muy contenta Muy contenta ¿Qué dice la cachorra? Contenta Me acariciaron mucho Sí Me imagino que va por dos lados Y se le tiran arriba Acaricia la cachorra Debe ser la perra más famosa del mundo La más famosa de las redes sociales Seguro Sin duda La más famosa de las redes sociales Que además ustedes Entre otras cosas Pueden escribirle a Emilia Los lee todos los días A través de Arroba TV Ciudad Viva Esa es nuestra cuenta de Twitter Emilia no solo los lee Sino que les contesta Guau Increíble Guau Guau Es un poco redundante la perra Pero bueno Hasta ahora es lo único que dice Bueno una cachorrita Confunde ponerle nombre de personas Pero además como bien pueden ver allí En las placas También nos pueden Mandar sus mensajes A través de Facebook Y a través de Instagram También Haciéndoles llegar sus sugerencias Sus críticas Sus Este ¿Qué le pueden Sobre la perra? Regalos a Emilia Regalos claro que sí Sí, sí Regalos para Emilia Comida no que ya compré Gracias ¿Cómo? Comida no que ya compré Ya compré Comida no Otras cosas Esas son todas nuestras vías de comunicación Que por supuesto estaremos atentos Para devolverles Vuestros comentarios Con muchísimo gusto Y bueno Más allá de Emilia Que nos ha pedido Incluso en redes que la pongamos acá No sería serio No sería serio traer a Emilia Estudio No, ¿por qué no? Pero no sé si Es pet friendly el canal Es, es, es pet friendly Pero más allá de esta comunión que tenemos con ustedes Como cada semana Todo el equipo de Ciudad Viva Ha generado contenidos Contenidos para compartir con ustedes De cosas que entendemos son importantísimas para eso Para aterrizar en los hogares de cada uno de ustedes Y que generen discusiones Y ustedes tienen una nota Que realmente Hay una cosa que vamos a estar charlando con Pilar Dentro de un ratito Con nuestros invitados Por supuesto Que es el tema de la concentración de medios Pero a nivel de internet No solamente los medios Claro, en realidad concentración en internet Es decir, las plataformas Que están agrupadas Estamos hablando de las grandes plataformas De Google, ¿no? Que por ejemplo Cómo consumimos internet Cómo usamos las redes sociales Si miramos noticias Dónde las miramos Cuáles son los medios más ¿Sabes lo que le vamos a contar? ¿Cuál es la red social favorita de la gente A la hora de informarse? Por ejemplo Les vamos a contar Con sorpresa No porque se nos ocurra a nosotros Sino porque ha habido una encuesta Y vamos a estar hablando de todo eso ¿Cuáles son los medios digitales Los portales digitales Que más entra la gente para informarse? Los más visitados Y ahí entran todos, ¿no? Entran todos los medios Incluso los medios televisivos Los informativos de la televisión Los diarios Bueno Vamos a estar hablando de todo eso ¿Somos nosotros? No ¿Nosotros? No Nosotros no No estamos No es búsqueda de TV Si va a ser masiva Si no ser importante Interesante Y yo hablaba de los contenidos de hoy Pero no tenemos un portales Vamos a decir que viene Gustavo Gómez Director de Observacón Y vamos a estar en un contacto Porque está en Colombia De quien hizo el estudio para Uruguay En realidad es un estudio Más amplio de América Latina Pero en el caso uruguayo Y estaremos en contacto con Gabriel Levy Yo hablaba de estos temas Que nosotros buscamos generar En la reunión de producción Con nuestro equipo de productoras De estas cosas que son importantes Son noticias Pero la verdad Al mismo tiempo tienen eso De que están en la conversación diaria ¿No? Esa nota que ustedes tienen Lo es Y también la que vamos a compartir Con Josema Que es los 20 años De esta campaña Que realmente forma parte Ya de nuestro imaginario colectivo Que es un trato por el buen trato Nosotros estamos acostumbrados A hablar de violencias De todas las violencias Que transversalizan nuestra sociedad Pero entre ellas La dirigida a niños Niñas y adolescentes Y a veces uno Desde el lugar Costado del adulto No se da cuenta Que conductas Pueden significar Ese maltrato El diario No el del golpe Que es como más obvio O el insulto O el grito Sino esas conductas Nuestras De adultos Que pueden significar Un dolor Para nuestros niños Niñas y adolescentes De esas cosas Vamos a estar conversando Con dos invitadas Enseguidas después Todo eso Tras la pausa Vamos a hacer Una pausa muy cortita Y seguimos Hasta las 10 de la mañana Aquí en Ciudad Vida Pantan dos minutos Para las 9 de la mañana Está soleada Está preciosa la mañana Bueno y lo decíamos Antes de la pausa Se están cumpliendo 20 años De la campaña Un trato Por el buen trato Y es por eso Que vamos a recibir A partir de este momento A referentes Justamente de esta campaña Por un lado Hoy en realidad Hoy en realidad Hoy en realidad La idea es celebrar Estos 20 años De transcurridos De trayectoria De la campaña Con una celebración En el Teatro Solís Con algunos artistas Adolescentes Que hacen parte De la campaña La campaña Tiene un fuerte componente Digamos de protagonismo Adolescente Y referente Entonces bueno La idea de hoy Es celebrar Lo que ha sido Este recorrido De buen trato ¿Por qué fue necesario Implementar una campaña De estas características? Que cumple 20 años ¿No? Sí En realidad Esta campaña Surge de un grupo De adolescentes Del barrio Flor de Maroñas Que estaban muy preocupados Por la violencia Que vivían A nivel cotidiano ¿No? En familia En escuela En liceo Y ahí dijeron Bueno y si hacemos Una vacuna Una vacuna simbólica ¿No? Una vacuna contra el maltrato Y ahí bueno Fue que surgió Digamos esta campaña Como una experiencia Micro, chiquita Y después se fue expandiendo Y hoy en realidad Están más de 15 países De América Latina Y del Caribe En realidad surgió Hasta en Uruguay En el Centro Juvenil Flor de Maroñas Pero hoy en día Se expande a otros lugares Y bueno Estamos recontentos con eso Valentina Vos llevas ya 5 años En esta campaña Tenés solamente 17 Pero tenés una historia Hecha en esta campaña Que como decíamos Están empoderados Como adolescentes Son ustedes Los que la llevan adelante Contale a la gente Contanos a nosotros ¿Qué significan los hechos Realizar esta campaña? Es un poco lo que decías recién De que nosotros Los adolescentes Seamos los protagonistas De contar nuestras historias Y de hacer valer Nuestros derechos ¿No? De hacer escuchar nuestra voz Y la campaña en realidad Se divide más o menos En dos partes Primero la capacitación Que nos la dan los talleristas En las cuales aprendemos A identificar Las diferentes formas De maltrato Y después La sensibilización pública La que salimos a las calles Y como decía Valeria Medio que vacunamos De manera simbólica A los adultos Para que se comprometan A hacer un trato Por buen trato La vacuna Eso es lo que me encanta decir Es un caramelito de miel Que representa la dulzura Del adulto Hacia el niño Niña o adolescente ¿No trajeron ninguno? No, perdón Nosotros estamos vacunados Ya estamos vacunados Pero bueno Siempre para reforzar la dosis No venía mal Sí, sí ¿De qué tipo de maltrato Estamos hablando? Psicológico, físico Siempre hablamos Bueno, en los adolescentes Se da mucho más el bullying Que en otras etapas de la vida Todo lo que es maltrato De negligencia Maltrato físico, emocional No sé qué más Todo Abarca todo Básicamente Hasta las cosas más mínimas Que tipo A veces no nos damos cuenta Explico como Maltrato en la pareja En la relación Cosas que nosotros ya Tipo damos por sentado Que tipo Es así, está bien Y en realidad Poco a poco Te arrancas a dar cuenta Upa, capaz que estoy viviendo Una situación de maltrato Y no me estás dando cuenta Lo que es re fuerte Pero nada Estamos para eso Para poder reconocerlas Le hago una pregunta A las dos Porque estábamos Viendo en uno de los spots De campaña Es que bueno Hablan de crear relaciones Respetuosas Pero hay también Una mención A las pantallas A la utilización De los celulares Especialmente por el Por el mundo adulto Me gustaría una reflexión Sobre ese tema Por parte de las dos Sí, parte de hoy en día Todo lo que tiene que ver Con las tecnologías De información y comunicación También es un lugar Que en estos últimos años También sobre todo Con el uso de la tecnología También es un lugar Importante Donde se puede surgir Cualquier situación De violencia También porque uno a veces No sabe con quién está hablando No sabe quién está del otro lado Incluso para los adolescentes También en realidad Hoy en día Hay que tener mucho cuidado Y generar mucha prevención También Desde las familias Y los centros educativos Por los riesgos Que puede haber En el uso De las pantallas Entonces hay que tener Mucho cuidado El ciberacoso Es algo complejo También, ¿no? Sí, pero también Tenen en cuenta Que si lo usamos De manera positiva Por ejemplo Yo de la campaña Me enteré mucho A través de las redes Arrobaoentrato Y toda la acción Que se está llevando A cabo También a través de las redes Es saber cómo usarlas Y cómo ponerlas a tu favor Ahí está Y a propósito de redes Estamos acostumbrados Que por ejemplo Twitter En un rato vamos a tener Una nota que habla De redes Y concentración de medios Y demás Pero Twitter es una red Que generalmente Es muy violenta O es muy de confrontar ¿Cómo aplican Esa vacuna En las redes? ¿Cómo haces Para bajar la pelota Al piso Y hacer ese trato Por el buen trato? Hay experiencias Incluso también Acá en Uruguay Pero también en América Latina Porque en realidad También lo que tienen Las redes Es que se llega Como a muchísimas Más personas Entonces creo que Como decía Valentina Recién es la forma De utilizar De manera más favorable Digamos Y cómo bien tratar A los niños Niñas Y adolescentes Yo creo que hoy en día Todo lo que tiene que ver Con las tecnologías De información y comunicación Son un medio muy importante Porque todos y todas Podemos tener acceso Y el tema es cómo usarlo De buena manera De igual forma Algo que hay que tener en cuenta De que más allá De que las situaciones De violencia Sin lugar a duda Se generan muchas veces Por este medio Hoy en día Y a nuestro país Es en la familia Donde lamentablemente El 91% Digamos De los casos De violencia Denunciados En Uruguay Que el año que viene Este año Perdón Con los datos Del 2021 Fueron 4.911 Situaciones de violencia Son la mayoría El 90% Dentro del núcleo familiar Entonces también Creo que es un lugar Donde hay que Continuar Interviniendo Y trabajando En las casas Porque a veces En realidad El peligro También está Como muy adentro Claro Es un día de celebración Porque 20 años No es nada Solamente lo dice Una canción Pero 20 años Mantenerse Y en un país Como este A veces Somos pocos Pero es disgregado Es un país De grandes extensiones De pequeños pobladitos Estos 20 años Hay que celebrarlos Pero también Me imagino Que habrá implicado Una revisión De qué cosas han cambiado Si seguimos hablando De aquel maltrato De aquellos gurises Que generaron la movida O ustedes han Ahora Incursionado Otras formas Pero ¿Qué ha cambiado De la campaña En sí A partir de todos Estos cambios De las nuevas modalidades Del maltrato? Yo creo que la campaña Ha ido mutando A lo largo del tiempo ¿No? Y también Con eso En Uruguay En realidad La particularidad Que está viendo Que están aumentando El número De denuncias Digamos Que a veces Uno se preocupa Y se pasa Está viendo Más situaciones De violencia En realidad Todavía los datos No sabemos Si está viendo O no Más situaciones De violencia Pero si se están Pudiendo denunciar Más Yo creo que eso También es lo que Trabaja la campaña La campaña Es una campaña De prevención Como el punto Previo a Intentamos generar Prevención Y conciencia En realidad Hay una cultura De buen trato Para que no se Generen situaciones De maltrato Y creo que Generando prevención En realidad Aumentan También Las denuncias Porque bueno Como decía Valentina Van los adolescentes A vacunar Contra el maltrato Promueven la línea 100 Que es la línea De Inaucon Muchas personas dicen Ah bueno Entonces esta situación La puedo denunciar La línea es anónima Es gratuita Entonces en realidad Están aumentando Los casos de denuncia Y creo que eso También es una de las cuestiones Que tiene la campaña Y generar esto Generar en adolescentes En adultos Conciencia De que hay otra forma De tratarse Que como se aprende A veces a maltratar Se aprende a bien tratar Y creo que eso Es lo que tenemos que generar Como poder generar Ese cambio Ese cambio de chip Ese cambio En lo que son Nuestras relaciones Interpersonales En el cuidado Con los niños Niñas y adolescentes Y que bueno Que están los adultos Ese tema también Que los adultos Somos los que tenemos La responsabilidad De cuidarlos De protegerlos De cuidar sus derechos Y creo que en ese camino Es en el que Ha venido recorriendo La campaña Y que bueno Sin lugar a dudas Es el encuentro El encuentro con el otro Está bueno destacar Esto de la línea ¿Cómo es bien Lo de la línea? La línea número 100 Las denuncias son anónimas Y nada de eso ¿Qué tipo de denuncias Se pueden hacer allí? Cualquier tipo de denuncia De maltrato Sea mismo Violencia emocional Violencia física Negligencia Todo Ahí está Valentina Eva En tu experiencia Ya con varios años Como voluntaria De la campaña Cómo ha sido el proceso De ir encontrando socios Adeptos Compañeros Que se sumen A la campaña Está además Y es re lindo Ver como muchos compañeros De liceo De diferentes ámbitos Tipo los vas sumando Y eso Y es divino Conocer gente Que está con la misma mentalidad Que vos Y puesta a hacer un cambio Para el bien Y mucho más Que sean adolescentes Con los mismos intereses Y podamos compartir Este tipo de espacios Que realmente Es re emotivo Y emocionante Ver como somos nosotros Los que hacemos Alzar nuestra voz Y decimos Basta Hagamos un trato Por un buen trato María Y a nivel institucional Estamos felices ¿Qué socios ¿Qué socios Han incorporado En estos 20 años? Muchísimos En realidad De instituciones Como privadas Instituciones públicas Colegios Liceos La sociedad civil En realidad Y también apoyo En realidad También de De diferentes Intendencias Organismos departamentales Como que en realidad La campaña Ha tenido Como un lindo Recorrido en el país Con diferentes personas E instituciones Apoyando a lo largo De esta trayectoria Así que Que estamos contentos Porque en realidad El objetivo es Por un lado La prevención de la violencia Sin lugar a duda Pero por otro lado La promoción Del buen trato Y el protagonismo De los adolescentes En realidad Es esto Que a veces Los adolescentes La sociedad Y nosotros como adultos Los ponemos en un lugar Como negativo Y es sacarlos De ese lugar Y que sean Los propios adolescentes Los que llevan adelante El mensaje de esta campaña Y por los adultos Es re bien recibido Porque son ellos mismos Los que generan este mensaje ¿Y cuál es la reacción De los adultos Cuando venís vos Y los encarás Che Me parece que esto Decíamos que esta campaña Abarca todo el país Más allá de ser pionera En la región Abarca todo el país Pero claro Uno a veces Lamentablemente No descentraliza Nos centramos mucho En la capital ¿Cómo se mueve la campaña En el interior? Ahí va Se hacen en realidad En estos años Hay un montón de instituciones Como decíamos Que se han ido sumando En escuelas Liceos ONGs Un montón de organizaciones Y lo que se hacen Son talleres En realidad talleres De sensibilización Porque como decía Valentina Hace un ratito La idea primero Es poder sensibilizar Y trabajar estos temas Con los niños Niñas Adolescentes Y referentes Una vez que se realiza Como es la etapa De capacitación Se realiza Lo que es la sensibilización Una vez que los adolescentes Y los adultos Son sensibilizados Y conocen La realidad Conocen Digamos Empezan A desnaturalizar Alguna situación De violencia Es cuando ellos mismos Salen Digamos A las calles Barrios Escuelas Lugares Como para poder vacunar A los adultos Entonces Es como esos dos componentes ¿No? Y hay un trabajo A la interna De los jóvenes De los niños Las niñas Los adolescentes Porque por ejemplo En estas En este abinco De maltratos ¿No? Uno es la negligencia ¿No? Entonces Me imagino Para los adolescentes Permear eso De que el rezongo No es maltrato De que el rezongo Quizás Es el no de arbolilla ¿Hay un trabajo A la interna De los niños Niñas y adolescentes? Sí En realidad Nosotros trabajamos Con diferentes Bueno Cortometrajes Y situaciones En las que Sí obvio Tenemos que Poner Dar un poco De nosotros Y de reflexionar Y estar abiertos A las diferentes Posibilidades Del abanico De cosas Que nos pueden pasar Y darnos cuenta Que es un rezongo Está bien No es tanto maltrato Pero capaz Que darnos cuenta Que el hecho De que Esta persona No esté en nuestras vidas Y nos compense Por ejemplo Con regalos La ausencia Es sí una forma De maltrato Entonces Es tipo Poner un poco De nosotros Y arrancar A darnos cuenta De poquito a poquito Este tipo de cosas ¿Qué pasa ¿Qué pasa con la cultura Y ahí también? Y ahí también La importancia De contar con redes De apoyo Y redes de contención Y a veces Las redes No están dentro De nuestra casa Son vecinos Es la maestra Es el profesor Que a veces Es el que puede estar Como para atender Una mano Y o bien denunciar O bien trabajar Con ese adolescente O bien Bueno ¿Qué hacemos Con esta situación? Yo creo que ahí Hay que tener Como mucho cuidado Porque a veces No es uno El que está viendo La situación de violencia Pero uno conoce Esa situación Y no haciendo nada En realidad también Está ejerciendo Una forma de violencia ¿Qué les gustaría Que pasara a futuro? Están cumpliendo 20 años Están viviendo Una estabilidad Y un reconocimiento Importante por parte De la población ¿Qué se imaginan De acá a 20 años? ¿Qué es lo que quieren Que suceda con esta campaña? Nosotros en realidad Ahora lo que proyectamos De ahora en más Es pensar Bueno Que cumplimos estos 20 años Estamos felices Por el camino recorrido En esto bueno De generar Intentar Poner un granito de arena En la cultura Buentrato Pero ahora ya la campaña Pertenece digamos A las instituciones A las escuelas Los liceos Los colegios Las personas Que la han hecho Digamos carne También en todos estos años Entonces nuestra idea Es que la campaña Como que bueno Que siga fluyendo Digamos en las propias Instituciones de ahora en más Y que bueno Cada institución La va haciendo En la medida que va pudiendo Porque esa es la idea también Nosotros no intentamos Que se replique exactamente Nuestro modelo Sino que en realidad La idea es que bueno Que se vayan construyendo Relaciones de buen trato Y que bueno Que esto sea un ejemplo Pero para que cada institución Lo pueda tomar Como pueda Que tomen la base Pero que bueno Que el fin sea el mismo La idea es esta Usted lo hace como puede Exactamente En el final Bueno seguramente Mucha gente Que nos está mirando Dice me gustó la idea Me quiero sumar Todo el mundo puede sumarse Como pueden hacer Exacto Todos y todas Se pueden sumar Valentina tiene ahí Las redes Que eran Arroba buen trato Barra baja Uy Arroba buen trato Barra baja Guión bajo Uy Exacto Ahí nos pueden escribir Yo soy más de joven Viste Yo soy más de guión bajo Perdón Guión bajo Por eso le dije Bueno pero todos podemos participar Todos somos parte del cambio Digamos Es un cambio de cabeza también Claro Si los adultos Están más que invitados Todos a vacunarse Con el caramento de miel Y un certificado Que les damos después Y los adolescentes Obviamente siendo voluntarios Recontra invitados todos A hacer valer nuestras voces Y luchar por nuestros derechos A partir de las 14 horas Entonces en el Teatro Solís Hay festejos Les esperamos Si si hay festejos A partir de las 14 horas Así que bueno Todos los que se quieran sumar Más que bienvenidas Y hay caramelito de miel Eso es un dato no menor Valeria, Valentina Gracias por estos minutos Muchas gracias Muchas gracias Un placer que hayan venido Muchas gracias Y vuelvan Es la casa de ustedes De ustedes y de la campaña Muchas gracias Nosotros te voy a invitar Sí A que nosotros le demos la bienvenida A un nuevo compañero De Ciudad Viva Debut total en Ciudad Viva Ya lo tuvimos de mañana En el informativo Pero te estoy diciendo Ciudad Viva Te estoy hablando del programa Estrella No de la Estuvo también la semana Lo vi Lo vi en MBD Noticias también En el Central La semana pasada Sí Pero está Con mucho gusto Le damos la bienvenida A un nuevo periodista Que va a estar En nuestros móviles No sé cuántos días Pero va a estar Trayéndonos Estas imágenes de Ciudad Y estas noticias Desde los distintos rincones De nuestra preciosa capital Bienvenido Juan Pablo ¿Cómo estás? Compañeros Buen día Para ustedes Para nuestro público Los abrazo a la distancia Gracias por tal presentación No sé si la merezco Pero les agradezco el cariño El afecto de siempre No solo de este momento Sino también De los pasillos Allí del canal Al igual que a todos los compañeros Yo les cuento que estoy aquí En Mercedes Esquina Tristán Arbaja Porque aquí es el fondo De solidaridad Donde el pasado Primero de noviembre Ya se lanzó Las solicitudes Para las becas De estudiantes terciarios Para el año 2023 Pueden solicitar La beca Aquellos quienes Pretendan Estudiar a la Universidad De la República Quienes ya estén Cursando Pero no tengan La beca O quienes quieran Renovarla Es un aporte económico De 10.328 pesos Que es por 8 meses Cuando se solicita Por primera vez Y de 10 Para quienes Decidan Renovarlas No hay estudiantes En esta casa En el día de hoy Porque se está Digitalizando todo Y es decir Los estudiantes Mandan su documentación Por PDF Así que no vamos a ver ya Las largas colas Que se veían ¿No? En tiempos de antaño Aquí por calle Mercedes Pero nos recibe Y está con nosotros Cecilia De León Quien es la gerenta De becas Del fondo De solidaridad Bueno Cecilia Gracias por recibir A Ciudad Viva TV Ciudad Aquí en el fondo De solidaridad Bueno Cuéntenos Las principales novedades Y bueno Me imagino que ya Muchos alumnos En estos primeros 6 días Han hecho sus solicitudes Sí bueno Estamos muy felices Del nuevo lanzamiento De las becas Las becas son anuales Estamos haciendo La convocatoria 2023 Y las inscripciones Son hasta el 28 de febrero Como tú bien comentabas Estamos convocando Estudiantes Que ya estén cursando Las carreras terciarias O que vayan a comenzar En el 2023 Es importante Para los que van a comenzar Decirles que aunque No hayan terminado El bachillerato Les queda todavía Alguna previa Para febrero No hay problema Pueden iniciar el trámite Porque la inscripción La entregan En forma posterior Pero ya van adelantando Toda la parte De estudio socioeconómico Para avanzar Más rápido En la solicitud A nosotros Nos interesa muchísimo Convocar a los jóvenes De Montevideo Porque por lo general Piensan que como estudian En Montevideo No tienen derecho A la beca Y es importante Que sepa Que sí tienen derecho A la beca O sea Que todo aquel estudiante Que tenga alguna duda De sus posibilidades económicas De poder continuar O de poder realizar Estudios terciarios No se quede sin estudiar Por las dificultades económicas Hay posibilidades De apoyo económico A través de esta beca No es incompatible Con trabajar Siempre y cuando El ingreso Del núcleo familiar Este dentro De los parámetros Que se solicitan Pero es importante Convocar Como te decía A los jóvenes De Montevideo Porque muchas veces No se presentan Pensando que solo Para la gente Que viene a estudiar Desde el interior O sea Las becas son Para estudiar Cursos terciarios En la UTU En la UTEC O en la UDELAR Y pueden estudiar En otra ciudad O en la misma ciudad Donde residen Bien Cecilia Una consulta Usted sabe que yo No era muy brillante En el liceo Y me quedaron Unas materias Cuando terminé Sexto año Es decir Que si hay algún otro alumno Algún uruguayo Uruguaya Que esté en mi misma situación Que le haya pasado Que justamente Te queda una administración Un química de sexto Hasta el mes de abril Tenés la posibilidad De salvar Presentás la documentación Y el fondo de solidaridad Te espera Para que vos puedas Aprobar esas materias ¿Esto es así? Si Empiezan todo el trámite social De la documentación De inscripción De completar el formulario Lo complementan Y entregan toda la documentación Nosotros la inscripción La pedimos directamente A la UDELAR En el caso Que sea la UDELAR Y si no Si la tiene que presentar El estudiante Y para iniciar La carrera Pueden hacerlo Hasta los 25 años El 31 de octubre Si ya están cursando Es hasta 28 años Al 31 Perdón Al 31 de marzo Perdón Me equivoqué Al 31 de marzo Del 2023 25 o 28 Depende Si van a comenzar O si están Cursando ya Pero si La parte Administrativa De presentar La inscripción La pueden hacer En posterior Tienen plazo Hasta que después Que las instituciones Educativas Realmente Inscriban Pero les pedimos Siempre que agilicen Así ya saben Si van a tener beca Incluso antes De inscribirse Al centro de estudio ¿Se hace algún tipo De decepciones Por ahí Si algún estudiante No llega a presentar La documentación Que puede estar mirando Este programa Ahora mismo Si no llega a conseguir Algún papel Por ejemplo De la intendencia Algunos que se precisan Que son necesarios Para presentar la beca ¿El fondo de solidaridad Hace algún tipo De decepción En este caso? Si nosotros Las inscripciones Son todas online Ahora como tú Bien comentabas Ya no tienen que venir Personalmente Sobre todo pensando En los que son Del interior Que antes tenían Que gastar En un pasaje Completan toda La documentación Le da un plazo Para entregar La documentación Y ahí puede Subir Adjuntar una nota Explicando alguna situación Y se le responderá Al caso particular Por comunicado Por comunicación interna Que tenemos Este Nosotros vamos Haciendo un seguimiento Y cuando le van Faltando documentaciones Le vamos Comentando Si tiene Alguna dificultad O algo Entonces Siempre existe Se estudia Todas las situaciones Caso a caso Cecilia Bueno Buscando información Acerca de esta entrevista Googleando De las preguntas Más comunes Cuando uno pone Fondo de solidaridad Sale que los estudiantes Preguntan Si hay cupos En virtud de que Ya son 9.800 Los jóvenes Que ya tienen la beca Y el 24% Aproximadamente De la matrícula De un lar Que se recibe Que la han obtenido En algún momento ¿Hay algún cierto Tipo de tope En este caso? No, nosotros no tenemos cupos Somos la única institución Que otorga becas Que no tiene cupos O sea que Todo el que cumple Los criterios Para tener la beca Que son La situación socioeconómica Determinada Y estar cursando En estos centros de estudios En el caso De los que están Ya cursando Tener Una escolaridad base Cumpliendo esos requisitos Pueden tener la beca Nosotros no tenemos cupos Y tenemos Posibilidades De seguir otorgando Más becas Siempre y cuando Las solicitudes Cumplan los requisitos Bien, Cecilia Aquel alumno Aquella alumna Que de repente Arrancó facultad Se le otorgó la beca Y de repente No pudo salvar Esa materia complicada Que siempre están Los primeros años En la UDELAR Pero ese alumno Se fue superando Pudo salvar esa materia Pasó un año ¿Existe la posibilidad De que si está Dentro del rango etario Se le pueda otorgar La beca nuevamente? Sí, sí, sí En ese caso Cuando ya están cursando Se le va a pedir escolaridad La escolaridad Que se requiere Es el 40% Del año Y del total De la carrera Y teniendo esa escolaridad Sí, la puede O sea, la puede solicitar Aquel que la tuvo Y la perdió Por, como tú dices Por alguna dificultad Curricular O aquel que nunca la tuvo Sí, no hay ningún problema Para eso Sí, somos por ejemplo Dos hermanos ¿No? Yo tengo un hermano Que de repente Quiere estudiar ingeniería Y a mí me gusta La comunicación Yo soy el más grande A mí ya me dieron la beca ¿A mi hermano se le otorga La beca en ese caso? ¿Tiene posibilidades De obtenerla? Sí, cumple los requisitos Sí, porque como te decía Al no tener cupos Las becas son individuales Si los dos alumnos Cumplen Los requisitos Curriculares Van a tener posibilidades Porque obviamente El socioeconómico Si lo cumple uno Lo cumple el otro Ahí tienen sí La posibilidad De tener dos Incluso tres hermanos Sí, no tenemos Ningún inconveniente Con ese tema Bueno Cecilia Me encantó la información Que nos dio Para los estudiantes Que van a tener Posibilidades Bueno, aquellos Que no hayan perdido La beca Si estudian Y si superan Y si le meten De tener una revancha Si se quiere Así que bueno Espero que haya sido De utilidad Para los estudiantes De la capital Como usted dijo Y también del interior Del país Así que le agradecemos Que haya estado Con nosotros Aquí en Ciudad Bio Para TV Ciudad Gracias a ustedes Muy amable Por darnos esta oportunidad De difundir las becas Bueno compañeros Retornamos allí A Estudios Centrales Desde aquí Desde el Fondo de Solidaridad Con todas estas noticias Y novedades Que se trae el Fondo Este año Averiguaste eso A tu hermano Juan Pablo Bien, bien, bien Lo averiguó El amigo Juan Pablo Averiguaste al hermano La beca para el hermano Ahí está Pero sale, sale Usted negociela Rodrígue No pasa nada Claro Para eso uno Trabaja en televisión Juan Pablo Todo sea por la familia Todo sea por la familia Compañero Totalmente Nos vemos Juan Pablo Entonces Gran trabajo De nuestro periodista Allí en el móvil Hacemos una pausa Nosotros Me parece muy bien Muy bien Y vamos a negociar La beca Tengo una beca para Sí, le pedimos a Juan Pablo Que le hable Mirenla Ella está tan sola Mirenla En sus ojos Hay placer Mirenla Mirenla La que pasó Sobre concentración En internet Y sobre todo Vamos a estar Recibiendo con mucho gusto Para que nos oriente Sobre este tema Sobre todo Que resultó De este estudio En América Latina Recibiendo a Gustavo Gómez Director de Sorbacón Gustavo ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Buenos días Hoy hablábamos Fuera de micrófonos Antes de entrar Que parece una locura Hablar de concentración De medios en internet Cuando parece que fuera Es una plataforma Mundial Súper abierta Donde todo el mundo Puede publicar Y sobre todo Donde uno puede encontrar Cualquier tipo de cosas ¿Se puede hablar De concentración en internet? Sí Yo creo que sí Lo que pasa es que Internet es un montón De cosas Es un montón de cosas Para Es el Uber Es el Airbnb Es el Nosotros estamos hablando De algunas capas Fundamentales Que no son las que La gente ve Como de mucha diversidad Que es la capa Más de contenido De lo que publicamos Nosotros Claro Internet Eso abrió Un montón de posibilidades No necesitamos Ni siquiera Una licencia del Estado Como cuando tenés Una televisora Claro Entonces sin duda alguna Hay un cambio Muy importante Pero ¿Qué pasa? Es que es tan exitoso Internet Hay tanta cosa Que aparecieron Unas empresas Que nos vienen a ayudar Para Por ejemplo Encontrar información Para comunicarnos Para que lo que yo publico Sea difundido Y llegue a otros Bueno En esa capa en particular Es donde hay Un nivel de concentración Muy muy fuerte Hay unas pocas Corporaciones internacionales Que son las que abren O cierran la canilla Para esa diversidad enorme Que tiene internet Grandes plataformas Le llamamos ¿No? Las conocemos Sí Plataformas de contenido Sí Muy grandes Plataformas de contenido Pero ¿Qué te parece Marcelo? Sí Y Gustavo Que estás acá también Vamos a tomar un contacto Con quien hizo Una investigación En el caso Por observar Con una investigación Sobre el caso uruguayo Porque está desde Colombia Y bueno Quiere sumarse A esta conversación Estamos hablando De Gabriel Levy Investigador Bienvenido Gabriel Hola Muy buenos días Un saludo muy especial Muchísimas gracias Gracias por esta invitación Bien Brevemente ¿Cómo podrías decir Por lo menos Algunas de las primeras líneas Que surgen de este estudio En el caso uruguayo Tenemos Tú ya lo sabes A Gustavo acá Pero tú hiciste El estudio del caso uruguayo ¿Qué resulta Como primeras impresiones De estas capas De información Que vienen surgiendo? Sí Efectivamente Desde hace Algunos años El grupo de investigadores Que conformamos Observa Y particularmente Liderados por Gustavo Venimos Presentando Algunas preocupaciones Como muy bien Él lo decía Respecto De las capas Que componen El acceso A internet La distribución Las búsquedas Bueno Una serie de asuntos En donde las grandes Corporaciones Tienen Una participación Muy activa Pero al mismo tiempo Una posición Que tiende A estar cerca De situaciones Monopólicas Duopólicas Y eso En última Se convierte En una amenaza Significativa Para la pluralidad Sobre la cual Se fundó Internet Entonces Lo hicimos En varios países De América Latina Con múltiples Investigadores Desde México Hasta Argentina Yo tuve la posibilidad De liderar el estudio Colombia Perú Y ahora Uruguay Lo cual Pues además Es una garantía Para los uruguayos De que una persona Externa Que no está Digamos Metido En el día a día De lo que ocurre En el país Haga este análisis Porque pues Venía descargado Cualquier tipo De prejuicio O de Predisposición Respecto A lo que pudiera Estar pasando En el país ¿Qué midieron Ustedes Gabriel? ¿Qué midieron? ¿Qué indicadores? Para ver ¿Qué es lo que Succió? Claro Entonces Se midieron Otros indicadores El de acceso A internet Fijo Que es el Internet Del hogar El acceso A internet Móvil Que es el Que hacemos A través De celular El uso De navegadores Web El uso De motores De búsqueda El uso De sistemas De mensajería Instantánea Y acceso A noticias En internet O sea A las plataformas Con las personas Con las personas Con las que las personas Acceden a buscar Noticias Y cuáles son Las fuentes De esas noticias En internet Son esos Ocho indicadores Los que se analizaron En toda América Latina Y por supuesto En el caso Uruguayo Podemos Ir A algún Resultado Concreto De esta Investigación De esta encuesta Como por ejemplo Gabriel Que dentro De los usuarios Activos En redes sociales En Uruguay Un 94% Declaró utilizar Facebook Para consultar De forma frecuente Información en la red Después Bastante más lejos Un 41% Señaló que Utiliza Instagram A la hora de informarse Estamos hablando Después viene Twitter Más lejos todavía Con 17% Y un 14% De LinkedIn Ahora ¿Puede llamarse A sorpresa De que la gente Siga utilizando En forma tan masiva Facebook A la hora de informarse O está dentro De lo que se Podían Esperar Y sobre todo Por la comparación Con otros países En general El acceso a noticias A internet Se ha reducido En un corto número De plataformas Es una tendencia No solamente De América Latina Sino es una tendencia Global Y preocupa mucho La fuerte presencia Que tiene el conglomerado De metas Que es el dueño De Facebook Instagram Whatsapp Se ha convertido En una plataforma Que concentra muchísimo De la atención De los usuarios Al momento de informarse De leer Y eso preocupa Por lo que decía Gustavo Llegan a cerrar La llave Y que pasa Y al mismo tiempo Tengamos en cuenta Que esto es manejado Por algoritmos Entonces los algoritmos Privilegian una noticia Antes que otra Y si el 94% Como usted muy bien Lo decía De las personas Accede a través De Facebook Significa que Facebook Está orientando La opinión Sobre como las personas Acceden a las noticias A través de su algoritmo Que hace que sea Un medio y no otro Que hace que sea Una noticia Y no otra Ahí viene un tema De cuáles son los criterios Que se utilizan Para ese acceso Y por supuesto Puede perjudicar La manera como Las personas Acceden Al existir Una concentración Ahora le preguntamos A Gustavo Precisamente sobre este tema Porque recién Cuando en tu primera intervención Hablabas de cómo Estas empresas Multinacionales Ayudan Creo que lo de ayuda Fue entre comillas O orientan Como decía recién Gabriel A informarse a la gente ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? De que todo esto Este concentrado En muy pocas manos O cabezas Claro que efectivamente Sin entrar en valoraciones Respecto a su intencionalidad Bien Objetivamente Están en un lugar clave Para decidir Lo que se ve Y lo que no se ve O sea internet El ejemplo más claro Para la gente Es el buscador Bien Vos tenés montones De información Vos estás buscando Una palabrita Y te aparecen 14 millones de resultados Bien Alguien los ordena Porque Vos no ves los 14 millones Vos ves una página con 10 Segunda página con 10 Y nosotros Viste Vemos la primera página La segunda con suerte La segunda con suerte Entonces el que tenga La capacidad De decir Quién está en la primera Y quién está en la décima Nunca hubo en la humanidad Tal poder Y esa es la verdad Porque no solo vos Yo O Pilar Los guris en el liceo Cuando tienen que hacer Un trabajo Sobre tal cosa De historia Esa Una sola empresa Porque en ese caso Es el 97% De las búsquedas Es solamente a través De una empresa Habiendo muchos buscadores Casi monopólicos ¿Qué porcentaje? 97% 97% se busca a través De Google Digamos Sí 96,7% Para ser exactos A fecha de agosto Del 2022 O sea Sacale toda la carga De que si lo quieren hacer Pueden hacerlo Te ponen primero a vos Y a mí En el En el 14 millones Ni siquiera necesita El 14 millones Con que te pongan En la cuarta página Ya no llega nadie Ahí ¿No? Sí Ese es un ejemplo Muy concreto Del impacto Que puede tener Gustavo Yo pienso En la gente Que nos está mirando Y dice Bueno ¿Cuál es la importancia Si a mí Google Me da respuestas? ¿No? Es decir He escuchado gente Decir por ejemplo San Google ¿No? Es decir Como me da todas las respuestas Ahora ¿Qué consecuencias tiene? Sobre todo pensando No solo desde la academia Sino de las organizaciones sociales Es decir Se está pensando En lo riesgoso Que puede llegar a ser Hasta para la libertad de expresión ¿Por qué? ¿De qué manera Esto me puede condicionar? Porque por ahora Para la gente Lo usa y está todo bien Sí Bueno Esa es la parte de ayuda Efectivamente Nosotros si no tuviéramos buscadores Estaba bravo para buscar Por eso lo digo Con En verdad Y Con ironía Una parte es irónica Y otra no Sí El tema es que no sabemos Cómo lo ordena Entonces Primero Para la libertad de expresión Puede poner a un medio primero Y a otro medio En la página 3 O sea Quiere decir Que vos estás haciendo un laburo Los periodistas Inversión Un medio Y si pone primero Un medio oficialista Y deja de hacer ver Lo que promueve Lo que escribe Un medio crítico Si nosotros Si solo me da Lo que busco Me da Porque además Está esa lógica Del modelo de negocio Como quieren que vos Te quedes enganchado Te da más De lo que querés Entonces Yo soy zurdo Y busco algo Y me da todo zurdo Y todas las noticias Que me llegan Son zurdas Entonces Fíjate el impacto Eso para Para mí Encantado Todos piensan como yo Fortalece la creación De burbujas Y el pluralismo Y la diversidad Y la tolerancia Ahí te pongo un ejemplo Y si cuando vas a elegir A buscar El programa De tales grupos políticos Para la elección Y te ordena primero Unos y otros ¿Entendés? O sea Estoy poniendo ejemplos Concretos que han pasado De cosas en las que Pueden afectar Debate público De temas importantes Ejercicio de libertad De expresión A través de medios De comunicación Opciones diversas Para formarse Una opinión Programas De candidatos Porque el problema Es que no sabemos ¿Cómo lo ordena? Bueno, perdón Lo claro de esto La incidencia que tuvo Esta creación De burbujas O que te faciliten Más Un tipo de Digamos De contenidos Que otros Tiene que ver Con lo que pasó En campaña analítica Que cambió De alguna manera Digamos O direccionó El voto De algunas personas Pasó en Estados Unidos También Es que Está en discusión ¿Cuál es el impacto Que tiene? Lo cierto Es que por lo menos Lo seguro Es que te da una manija Brutal O sea, polariza Claro Porque te da más De lo que vos querés O sea, yo no sé si Tanto es que cambie El voto de No sé De una derecha Le llegan más cosas De izquierda No, no, no Como le llegan más cosas De derecha Lo hace más polarizante Lo hace Es como que te estén De la razón Permanentemente Estoy de acuerdo Y a uno Y al consumidor Lo hace creer Que hay mucho más Noticias de esas Flechadas Para derecha o izquierda Que de los otros Está buenísimo Eso es como cuando vos En una plataforma De estas Que mirás películas O series Dicen Ah, como vos ves Viste esto Te va a gustar esto O otro O como cuando escuchás música Recomendaciones para ti Como escuchás este tipo de música Y parece que es todo Fuera por un mismo lado Es que te recomienda YouTube El algoritmo No hablemos de noticias No hablemos de noticias Que es lo que estamos hablando Entretenimiento Música YouTube Vos entrarás al primer tema Pero después Te empiezas a recomendar Al lado Música Videos Sí, sí Netflix también O de cualquier otra cosa Las películas del mismo tipo El 70% de las opciones Que tomamos De ver el siguiente video YouTube Es por recomendación De YouTube Sí, sí Entonces cuando vos decís Tienen un poder tan importante Pero además es concentrado Además no tenés muchas opciones más Aunque las haya en realidad Nosotros siempre usamos WhatsApp Y siempre usamos el buscador de Google El problema es aún mayor Porque el que tenga capacidad De hacerte ver lo que ellos quieren Es demasiado poder El que tenga capacidad De mostrar una información En primer lugar Y eliminar otra Es demasiado poder Quiero incorporar también A la charla Gustavo Buenísimo A Gabriel Que supongo que nos sigue escuchando Desde Colombia Porque Ver las consecuencias Que vos estás explicando Gustavo Parecen ser Bastante Complicadas Por lo menos en primera instancia De acuerdo como ustedes Lo están planteando Gabriel ¿Vos qué opinás De todo esto De las consecuencias Que de alguna manera Estaba marcando Gustavo Sobre esta concentración En algunas plataformas De internet Sí Otro de los indicadores Que es fundamental Es el de mensajería instantánea Que lo mencionaba Gustavo Está prácticamente Concentrado en Meta Que es dueño de WhatsApp Es dueño de Facebook Messenger Solo WhatsApp está en el 82% Vimos lo que pasa Cuando se cae WhatsApp Prácticamente Se paralizan Todas nuestras actividades Laborales Las personas Por ahí están trabajando En este momento Es una realidad Le da instrucción A sus empleados Los equipos Se coordinan entre ellas La logística Funciona a través de WhatsApp Si WhatsApp se cae Paraliza Todas las empresas Que utilizan WhatsApp Es así de sencillo Ni siquiera hay Una intención editorial Como pasa Con el acceso a noticias O con los motores De búsqueda Sino que se paraliza La actividad profesional Que las personas Están haciendo Eso ocurre Cuando hay tanto nivel De concentración En una sola empresa Y en una sola plataforma Ese es otro De los indicadores Sobre los cuales Prendemos las alarmas Porque al estar tan concentrado Dependemos demasiado De ello en nuestra vida ¿En otros países Es distinto? ¿Se usan otros medios De mensajería? En el caso De América Latina WhatsApp tiene Una penetración Altísima Y lo identificamos En todos los estudios Es decir Meta prácticamente Tiene una posición Monopólica Respecto a los servicios De mensajería No es así En el resto del mundo China por ejemplo Utiliza WeChat Que es una otra compañía Completamente distinta En Europa Otras plataformas Han invertido Con una fuerza Interesante Como Telegram Que para nosotros Es casi anecdótico Su uso En América Latina Menos del 15% Lo utiliza En el caso De Uruguay Solo el 12% Pero si Particularmente El continente americano En su conjunto Tiene un fetiche Muy fuerte Por el uso De WhatsApp Gabriel Yo te quería preguntar Una cosa Que me sorprendió En el estudio En el caso De Uruguay Tiene que ver Con el acceso Es decir Que miran O que miramos O donde nos informamos Más allá De que sea Por Facebook Donde tenemos Una gran cantidad De contenido Medios específicos ¿Cuáles son Los portales De noticias Más consultados? Me llamó la atención La preeminencia De medios Que no son Digamos De medios impresos También Que tienen el fuerte En otro lado ¿Cómo lo ves ahí? Sí Esa es una tendencia Estamos en una aldea global Y medios externos Empiezan a tener Una participación Importante Sin embargo Hay que decirlo Que finalmente Las personas También prefieren Consumir local Y muchos medios Que nacieron Nativos digitales Como los que han sido Tradicionalmente Muy fuertes En impreso Pues tienen Una presencia Importante Como fuente De noticia En el consumo De internet Este indicador En últimas Es un indicador Muy importante Porque es cuando La persona Ya no utiliza Necesariamente Una plataforma Para en su feed Leer la información Sino que se va Directamente Al website O al fanpage Facebook Etcétera Y consulte El contenido Ahí vemos Que aunque es Flotante Muy flotante Y es una tendencia También global Es decir El primero pasa El tercero En cuestión de un año Y el tercero Sube al segundo Etcétera Pues los medios Locales tienen Una preponderancia Importante Combinados Con los internacionales Más allá De los vaivenes Que puede haber La encuesta Esta concluye Que el portal De noticias Favorito De los uruguayos Con la preferencia Del 53% Es Montevideo Portal En segundo lugar Empatados Están subrayado Y el observador Con un 46% Y pegadito Está el país El portal del país Con un 45% Un poquito más abajo Está la diaria Con un 34% Y recién después Llega el primero De los canales De noticias Que también tiene Su portal El canal de noticias No perdón De los canales abiertos Que también tiene Su portales de noticias Que es en primer lugar Perdón Ya teníamos Subrayado Como informativo Pero después llega Canal 10 Después llega Canal 12 Y después llega Canal 4 Con un 28 26 y 23% Respectivamente Así que entonces Ese es un poco El panorama Que tenemos En cuanto a los portales De noticias Los portales que elegimos Los uruguayos Para informarnos Que obviamente Como bien señalaba Gabriel Estas son encuestas Muy particulares De cada uno De los países Porque elegimos Centralizar Después otra historia Será Que medios elegimos Para informarnos A nivel internacional Pero los que elegimos Estos son los que elegimos Los uruguayos Portales uruguayos ¿Alguna sorpresa Gustavo? No Tal vez sea Sorpresivo Para mucha gente Porque también está Esa idea De que Ahora nos enteramos En internet Y los medios de prensa Ya murieron De hecho Hay diarios Que no imprimen No imprimen Y van solo a lo digital ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que Hay una confusión Una cosa es Dónde consumimos Las noticias Y otra cosa Es cuál es La fuente de información Lo que muestra El Uruguay Es que salvo excepciones A algún medio digital Como Montevideo Portal En realidad La fuente de información En el país De temas De interés público De noticias Siguen siendo Los medios tradicionales En otras plataformas Es decir Eso es lo Eso es lo raro Para una sensación De que tenemos No, pues ahora Yo mentiré En internet No, es cierto El observador Fíjate el puntaje Que tiene ahí Y no se imprime Se imprime solo Los sábados Y muy poca cantidad Ya hoy Entonces Y mirá Pasa Brasil con Globo En Argentina Se mete Infobae Pero Clarín Sigue siendo De las principales En Chile El Mercurio El diario Sigue siendo Una de las principales Fuentes de información En Colombia El tiempo O sea Los medios más importantes De los países Siguen siendo fuentes claves De información A pesar de que ahora Se consume esa información A través de distintas Plataformas de internet Tenemos que ir redondeando Pero me gustaría preguntarte ¿Es posible utilizar Plataformas alternativas? ¿O las plataformas Tendrían que tener Mayor control Por ejemplo De los estados En el momento Para evitar justamente Esta concentración Que de alguna manera Direcciona O quita pluralidad Al debate público? Yo soy bastante pesimista Respecto a que O sea La concentración Es un problema En cualquier área Del mercado Pero en particular En esta De información De libertad de expresión Y sobre todo En internet Donde la escala Y la configuración De múltiples empresas Que se vinculan Y que todas Obtienen tus datos Y los míos Y eso genera Una capacidad De todavía Ser más grande Es decir El que llegó primero Y el que tiene Más capacidad De tener datos nuestros Termina siendo más grande Con lo cual Hay un muy poco Incentivo A una alternativa Es decir Tiene que pelear Contra unos monstruos Que saben todo De nosotros Y que además Te ofrecen Mensajería instantánea O sea Son un pool No es una empresa sola Con un servicio Entonces yo creo Que lo que tenemos Que buscar Es alguna alternativa Para que Yo no digo Que no moderen Yo creo que les ayudan Yo creo que tienen Que de alguna manera Ofrecer ese servicio El problema Es que tienen que hacerlo De manera tal De que no violenten Derechos humanos Que no violenten Los derechos de los usuarios O sea La estrategia es Empoderar al usuario Frente a esa moderación De contenido Que se nos está yendo De las manos Bueno muy bien Gabriel Levy Muchísimas gracias También desde Colombia Por ayudarnos también A entender Este tema Es apasionante Sin ninguna duda Que no va a quedar por acá Vamos a seguir Analizándolo Porque además Es bravo Tampoco tener Perspectiva Porque esto Estamos en el medio En el medio De la tormenta Como para poder mirarlo De afuera Y tener una óptica Un poco más Más grande Más amplia De todo este tema Estamos en el medio El baile Veremos después Como termina O como sigue Transcurriendo Muchísimas gracias Gabriel Levy Y allí de Colombia Muchísimas gracias A ustedes por la invitación Creo que es muy importante Estos espacios de divulgación Para como lo decía Gustavo Empoderar a la ciudadanía Respecto de los usos De todas las posibilidades De las tecnologías Muy bien Muchísimas gracias Entonces Gustavo Gómez También por supuesto A vos por visitarnos Que obviamente No va a ser la última vez Vamos a seguir charlando Sobre todo De todas las conclusiones Que saca Observa Que tan importante Para ayudarnos A entender Todo el panorama Entre otras cosas Informáticos Y ni hablamos De los medios públicos ¿Cuál es el rol Que le escupe En todo esto? Mirá que meto Ese temita Gracias Gustavo Un placer Con eso arrancamos La próxima visita Una pausa Sí señora Ya venimos Presentó Mercado Agrícola De Montevideo En el corazón De un barrio Donde late la ciudad Mercado de Historia Mercado de Historias Tramo final De Ciudad Viva De hoy Nos vamos ya Hasta la Torre Ejecutiva Porque allí está Mauricio Pérez Buen día Marcelo ¿Cómo te estás? Nosotros nos encontramos Aquí en el edificio Anexo De Torre Ejecutiva Porque se está realizando El seminario internacional Sobre salud Mental Adolescente Y una de las Temáticas Que se va a hablar En este lugar Es lo que fue El programa Ni Silencio Ni Tabú Y para hablar De este tema Estamos con dos De los participantes Brian Nicora Y Lucía Brunel Y dos jóvenes Que vinieron desde Maldonado Y desde Colonia Respectivamente Y queríamos consultarlos Sobre el programa Directamente Ni Silencio Ni Tabú Concretamente ¿Qué fue Brian lo que les dejó Este programa La participación En estos talleres? Bueno Muchas gracias Ni Silencio Ni Tabú Fue una campaña Que se realizó A lo largo De todo el Uruguay Tratando de incluir A jóvenes Y adolescentes De diferentes partes De este país Buscando la sensibilización Sobre tópicos Sobre la salud mental Un tema muy interesante Que personalmente Yo no estaba muy Adentrado en el mismo Pero luego De encontrarme Con organizaciones Como América Solidaria Como UNICEF Me ayudó Bueno A interesarme En este tópico Que es tan interesante Y tan importante En este momento Para el Uruguay ¿Cambió la percepción Después de participar De los talleres De ese interés Que tenías Previamente A la temática? Sin duda Sin duda Me motivó Como adolescente Y joven A seguir Tratando de ayudar A otros adolescentes Que están Viviendo situaciones Complicadas En donde Su bienestar Psicosocial No es el mejor Y saber ayudar Y ser solidario Y empático Con otras personas E individuos En la sociedad Y Lucía En tu caso ¿Qué fue lo más importante Que destacás De este programa? ¿Qué te aportó A vos Esos talleres Ese intercambio Con otros adolescentes Pero también Con los referentes? A mí En lo personal Me aportó muchísimo Me encantó ver Como los jóvenes Nosotros Interactuamos Con una temática Que nos atraviesa Vi participación De tantos jóvenes Que me inspira a mí Y a muchos A seguir trabajando Por la temática Además creo que Aprendimos muchísimo Sobre la salud mental En sí Porque tal vez Nosotros creemos Que manejamos los conceptos Pero no es así Y me ayudó a identificar Cosas que me pasaban a mí Que antes no tenía un nombre Y también ver cosas En otras personas Y ayudar a mis compañeros Porque creo que Lo más importante Que nos deja la campaña Es ser empáticos Y que nunca sabemos Lo que está pasando Nuestros compañeros Nuestros padres Nuestros profesores Las personas en general Y nada Y que lo que hacemos Realmente puede afectarlos Se llama Ni silencio Ni tabú La campaña ¿Se hablaba de estos temas Por ejemplo En tu liceo En Colonia? No Realmente No se hablaba El año pasado A partir de la pandemia Y como volver A la presencialidad Unos compañeros Y yo fundamos Un club Vitalmente Y ahí fue cuando Se empezó a hablar Un poco De salud mental Pero realmente La campaña Ni silencio Ni tabú Ha ayudado muchísimo No solo en mi institución Pero en el departamento En sí Que tiene grandes tasas De suicidios Y realmente Estas campañas Ayudan muchísimo A visibilizar Estos tipos de problemas ¿Cuál es la importancia De hablar De estos temas? ¿Qué te quedó a vos Brian Después de estos talleres Sobre la idea De hablar Comenzar a discutir Y a debatir Con tus padres Pero también Con los adultos Sobre estas temáticas? Exacto En sí Todo comienza Por el habla Por decir lo que nos pasa Porque si nosotros No podemos abrirnos A una persona de confianza Vamos a seguir Con eso adentro Que debemos de sacarnos Y que bueno Es la mejor solución Hablar con alguien De confianza Las remeras dicen Y fue el resultado Del taller Hablar de lo que nos pasa Incluyendo a los demás A todos los otros adolescentes Y a nosotros Porque nosotros también Tenemos que cuidar Nuestra salud mental Entonces Nosotros Lo hacemos Para ayudar a los demás Como también Para conocimiento de uno Y bueno Uno crecer como persona Lucía ¿Cómo fue la recepción De los adultos Por ejemplo En tu liceo Particularmente Cuando se empezaron A debatir O hablar de estas temáticas En los talleres? Yo creo que Una vez que Los adultos Referentes de nuestra institución Empezaron a ver Que nosotros realmente Estábamos motivados Por esta temática Y que realmente Nos preocupaba Hubo una gran aceptación Se hicieron talleres De hecho En el liceo Hay como carteles Que incitan A que uno Ponga Cómo se siente O mismo Hay como buzoneras Donde uno puede Depositar sus dudas Entonces Realmente Si bien antes No había Tanta charla Sobre el tema Ahora se ha abierto Muchos espacios Y de hecho En el liceo Se han hecho Talleres Dirigidos a padres Y ahora va a haber Uno dirigido A estudiantes Sobre la salud mental Entonces Reitero Estos talleres Estas campañas Realmente ayudan Se van a presentar En la jornada de hoy La experiencia De ustedes Aquí en este seminario ¿Cómo va a ser Ese momento? Exacto Muy entusiasmados Y ansiosos A las 11.45 Más o menos Va a comenzar La representación Somos varios jóvenes En representación De todos los jóvenes Del Uruguay Dando Una conclusión Ante ustedes Sobre lo que fue Ni silencio ni tabú Esta campaña Brian Nicora Lucía Brunelli Dos integrantes De esta campaña Ni silencio ni tabú Que se realizó En los últimos meses Aquí en el país Organizado por varias Instituciones Como decíamos Compañeros Van a estar presentando Los resultados En algunos momentos En este seminario Internacional Así que volvemos Con ustedes Muchas gracias Mauri Muchas gracias A los dos chicos También A Brian y a Lucía Maravillosos Me encantó La capacidad De comunicación Que tenían Los dos entrevistados De Mauricio Maravillosos Tremendo Más admirados De nuestros adolescentes Y con esas cabecitas Tan claras Porque es así En definitiva Nos tienen que convencer O nos tienen que mostrar Por donde tienen que ir Las preocupaciones Reales Y de lo que pasa Y de lo que les sucede A ellos Buenísimo Buenísimo Totalmente Bueno muy bien Nosotros estamos Prácticamente en el final Pero tenemos agenda Agenda cultural Para compartir con ustedes Que arranca De esta manera Mire Hoy a las 19.05 19.05 Ahí puntual Se podrá ver En Cinemateca La Chica Nueva Una película que se estrenó En 2021 en Argentina Con la dirección De Micaela Gonzalo Jimena Viaja al sur De la República Argentina A la isla De Tierra del Fuego Y se encuentra Con su medio hermano Mariano En un mal contexto Económico y climático La empatía De Jimena Se vuelve protagonista La Chica Nueva Mariano Morosini En guitarra y voces Juan Pablo Campaña En guitarras Agustina Santo Mauro En bajo Y Marcelo Cabarcos En batería Y tiene un disco Homónimo Editado en 2014 Son un grupo De jóvenes Que construyen El arte Desde el sonido Y las imágenes Haciendo muchas veces Referencias a películas Y experiencias Con amigos En esta ocasión Como decíamos El show se presenta En la trastienda Este lunes A las 9 de la noche Julen Y la gente sola Yo les tengo que contar Que el próximo Los próximos Jueves, viernes y sábados A las 20 horas En el Teatro Solís Se presenta Tiempo salvaje Y esto es para celebrar El 75 aniversario De la Comedia Nacional Esta es una obra Cuya trama Ocurre en el marco De una celebración Que se organiza Acerca de una zona Donde transitan Personas extranjeras De manera irregular Entonces allí Aparecen pintadas provocativas Contra la paz del pueblo Y en definitiva Por allí Como decíamos Transcurre esta obra Dirigida por el catalán Josep María Miró En nuestro país Se estrenaron con mucho éxito Varias de sus obras Y en esta oportunidad Viene a celebrar El aniversario Entonces de la Comedia Nacional La fui a ver ayer Y cuente Está buenísima Es larga Dura dos horas y media Tiene un intervalo De 15 minutos Pero es imperdible Como toda esta temporada De la Comedia Es la más distinta De todas las que he visto De la Comedia Nacional Tiene esa impronta Hay cosas que no se pueden negar Distinta Pero habla de temas Que son absolutamente nuestros Así que Como siempre Con toda esta temporada Hay que ir a verla Y bueno El despliegue De nuestras actrices La verdad Maravilloso 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 Está Alejandra Wolf Natalia Giancarelli Es divina Gabriel Hermano Que veíamos ahí En uno de los papeles principales Y una invitada Florencia Astellano Es la protagonista En esta lógica Que tiene la Comedia Nacional En esta temporada Y que vamos a estar hablando Esta semana En la que Además de los actores principales Participan Becarios Después de muchísimos años En que no hubo Becarios Y también Actores Actrices Invitados Que le da ese Fogueo distinto Y ese aprendizaje Que permean todos Vamos a tener una nota Creo que es el miércoles Con dos becarios De la Comedia Está bien No hay que olvidarse De la Feria del Libro Yo el fin de semana estuve Concretamente salí Un ratito El domingo Y estuve en un par de De conferencias De charlas Que son presentaciones De libros Pero bueno Hay unas son Realmente increíbles Vi una De la presentación De último trabajo De Gerardo Caetano Digo Precioso Y un libro también De Achugarri Y todo lo que fue Ese pasaje En la crisis del 2002 Dos cosas Que quería comentarles También Comentarios de Facebook De Bueno Además de los saludos Una Lili creo que era Decía que Los canillitas Que pasaban en su barrio Eran muy mayores Se ve que Se ve que La canillita Más grande Iba de pátano largo No se vea la canillita A fines de 1800 Lili Obviamente Que era mucho más grande Los canillitas crecieron Los niños crecieron Y después Otro comentario De Alicia Que no quería dejarlo pasar Cuando hablamos del tema De casa de Galicia Decía que Lamentablemente Tiene cerrado Hasta el panteón No puede acceder A los restos Que quería cambiarlos De lugar De sus padres Así que bueno Si habrá tema Para seguir avanzando En todo esto Y quería decirlo también Y el tema fue hablado Ahora por Sánchez Feijó Que era el presidente De la comunidad gallega Ahora es el presidente Del PP en España Que estuvo de visita Por aquí Fue motivo de conversación Con el presidente De la república Muy bien Señoras y señores Hasta acá llegamos Bien ¿Te gustó? Ahí está Hasta acá llegamos Mañana a las 8 y media Seguimos en Ciudad Viva Que pasen bien Lucía You won't do Your sister's will Lucía You won't do Your sister's will You ran out of me But I love you still Lucía Please come back Where you belong